hola hola aquí nalex y nos vemos en un nuevo vídeo y bueno hoy estamos con faddy y estamos en sickraft episodio 3 y por cierto he arreglado el lag porque recordáis como cuando dije que faddy estaba en la 1.20 y por eso estaba así y todo eso era verdad era verdad faddy y la verdad he quitado el ping explícales explícales sobre lo que vamos a continuar vamos a continuar pues una granja y que de qué es la granja no lo van a saber hasta el final del vídeo pobre gatito no crees bueno bueno aquí aquí arriba y no he preguntado que no me va a de mirar el disco mira el disco si mira el disco ya he visto el disco a que le parece está bien nada mal la verdad voy a hacer una armadura empezamos que no me deja grabar esta cosa no sé por qué épico ahora ya no creo que me vaya aceptar ya bueno chicos que está como estáis estamos en un nuevo vídeo con el lexis nos en en el tercer episodio ya bueno como iba a decir esto en el siguiente en el segundo episodio y yo una pregunta faddy bueno porque estamos mirando directamente al sol y este y estoy mirando ahí para mirar a mis suscriptores o no bueno lo que estoy diciendo va que están hoy vamos a continuar ya esto y lo decía cierra 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 por tanto simplemente pon un vídeo vuelve 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 cierra espérate cierra bueno chicos como si me equivocaba en decir la granja es una sorpresa pero ya no lo vas a poder escuchar en verdad vale la granja de bueno adentro vídeo adentro vídeo adentro vídeo pero no morir ya que no muero uuuh dos corazones y es un armador bueno chicos vamos a ir bajando escucha un tío escucha un un leprecha un bueno chicos vamos a ir bajando ya para mira aquí tenemos un bibliotecario un bibliotecario un bibliotecario Alexis déjame hablar el bibliotecario vive aquí ah vale bueno netherlexis hoy me vas a ayudar a transportar los aldeanos a la granja no siiii siiii baa Baja pa bajo hombre jajaja y yo bajo con un water drop hombre A ver el aldeano el aldeano que estaba atrapado en tierra donde está? a ver se ha liberado en serio? no pero si esta aqui A no esperare que se ha liberado pobrecito no ¿En serio? se ha liberado Pero, ¿dónde estás? En serio, Faddy lo ha liberado Sí, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Faddy, eres bobo o eres bobo? No, en serio, no ha liberado Ya, pero podemos encontrar más por ahí Estaba aquí, en serio lo ha liberado Espérate, que es que lo ha liberado el tío Este es tan bobo que se pondrá a subir Mira, sube, sube, sube Que sí, que lo ha quitado, ¿eh? Sube Sube, ¿dónde? Con los dientes de color aliol Salgo en la mano ¿Ves? Ahora el ping me va a... Buenísimo, ¿eh? Hola, buenas Ah, ya lo veo Eh, bro, cuidado, que tiene un corazón y medio, ¿eh? Uf Cuidado, que tiene un corazón y medio Eh, no hay comida para darle No tendrás comida para darle ¿Pero qué le puedo dar a una aldea? No ¿Eres bobo? ¿Eres bobo? ¿Y te puedo dar comida? También lo puedo matar ¿Qué le puede dar? No sé Aquí en las camas están en... No hay Necesitamos un trabajo para atraerlo y que se suba ahí, ¿no? Agarra el atril que está... Que está No ¿Está? Que está donde te dije antes, el bibliotecario Robarle el atril Es verdad Tenemos que esperar a que se haga de noche Claro, le atraves uno a la cama Vale, chicos Alexis, esta parte cortada, ¿vale? Vale Vale, ya Ya Bueno, chicos, ya hemos vuelto Bueno, ya he vuelto yo concretamente Yo tengo que hacer un corte Eh 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 Jajita Bueno Eh Es verdad Teníamos que llevar ahí a los aldeanos Voy a por el cristal Netherlex Tú mientras Eh Coge barcos Coge barcos Solo Solo con dos aldeanos ya nos basta Vale Eh Yo ya tengo un barco Vale, pues Intenta llevar a los aldeanos Tú hazte un barco Tú hazte un barco Ah, no Claro Ah, no Pero para eso necesitamos una cuerda 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 Vale, ya se ha hecho de noche, eh Vale, pues hay que intentar esperar a que estos se salgan Eh Entra por las escaleras de tu casa, ¿vale? Para que se me facilite Mmm Vale Bueno Vamos a ver Las escaleras de mi casa Eh, vamos a ver El cristal Ah, vale El cristal está aquí ¿Qué nos hace falta? Vale, aquí está Así tengo un barco Vale, pues Agarra un barro Barro Barco Agarra al chaval Pues vamos a hacer esto Au Vale Vale Chus Pas Ahí Bueno En el exicia voy Vale ¿Dónde estaba la manga? Vale Vale, vale, vale Ya Está teniendo una convulsión Tranquilita No pasa Nada Entonces Yo no sé por qué no he bajado antes Yo no sé por qué no he bajado antes Para matar al esqueleto No sé por qué no he bajado antes No sé por qué no he bajado antes Un esqueleto Me acaba de snipear ¿Qué? Snipear Por las escaleras Tú Netherlexis Creo que tendremos que quitar Todas las camas De la aldea Literal Fadi Utiliza un barco Bro No Fuera Fuera No 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 Pasa Zombie Un zombie Un zombie Es que este aldeano No se va a poner a dormir ¿Sabes? Es normal ¿Sabes? Guap Ven Aldeano Ope Si que pesado el aldeano Vale Ya lo tengo Vale Pero ¿Cómo lo voy a subir? Vale ¿Cómo lo voy a subir? Uh No sé Eh Voy a subir por algo Primero Entre las dos Es que he de subir primero Entre las dos ¿Sabes? No No Ope Pero es que si Odio Odio esto Vale Menos mal Vale Vamos a poner algo aquí Y Habrá No Es que no se puede subir Fadi Te he ordenado tu cofre Sí Oco Eso lo recorto Sí Esto lo recorto Sí ¿Qué es lo que pasa? 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 O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh En el lexie En el lexie ¿Qué? Eh Eh Ya tenemos aún un aldeano Bien, bien, bien Se ha subido solo, literal En serio Bueno Bueno, el ping El ping ahora Lo ha salido Bueno, chicos Eh He vuelto Aquí está Aquí hay una aldeana Sí Se ha subido solo, además Sí Ya, ya Y ya Lo ha salido solo, la Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Nah. ¿Qué? 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 Hay que quitar cuatro de aquí. ¿Cuatro de qué? Paddy, te has dejado el agua. Me la voy a robar. Me has robado tu agua, eh. Me has hecho un favor, literalmente. ¿Uno? Me has hecho un favor. Me has hecho un favor. Paddy. Paddy, que buenos radios que tienen los aldeanos, ¿no? Una esmeralda por una azada de piedra. Ah. Paddy, Alexis. Dame un momento a la mesa de crafteo. Supuestamente es suya. Ajá. Es suya. Si. Sí. Pero ese es siempre... Sí, es junto, Plaid. Sí, es mía. Porque tengo que agarrar dos bayes de hockey. Son, lai. Los había tirado yo. Donner prefijó. Nacho. A mí me encantan los ya lo voy a hacer un crítico MEGAZONTIMO MEGAZONTIMO MOVISTAR MOVISTAR HOMBRA MOVISTAR MOVISTAR voy a ir a poner madera madera no, es un hierro poner que va NACHO ALESHANDRO GARNACHO PASANDO MIS HUEVOS ah pero eso no tiene huevos el que va quien? el alejandro ah ya como que? como que? como que? que es gay eh mira aqui hay otro arbol de azalea azalea en serio? te lo juro el clear lag era lo que me daba lag antes me iba un FPS no te acuerdas? ya pero eso era después del clear lag que se te vaya pasa que se vaya que le quitemos el clear lag te acuerdas? no no aunque era con el clear lag me iba lag ah el clear lag era clear give lag no? vale ah en vez de clear lag es clear huevos clear huevos te limpia los huevos ee ee lenao de miel si quieres llena la de pies no? porque quieres que la llene de eso? En la casa parece más chula Para, para, para chica la más chula Fade, estás bien mentalmente Mentalmente y estupendamente mente Mente, mis huevos No, vale ¡Ay, gente! Estamos en un... Voy a liquear ahora en tres, dos En tres, dos, uno Una granja de los padres de Alejandro No veo el Alejandro cuando vea el video ¡Ay, mamá! ¡Es que acabo de romper mi mamandín! Creo que ya el video se va a... Se va a poner a llorar Y a ver... Va a hacer... ¡Oh, no! Y se va a convertir en el Lloros Fade, deja de... ¿Cómo te dices? ¿Cómo te dices? ¡Oh, no! Y me cae... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Porque había venido aquí arriba Para, para coger drogas, ¿no? ¿Habías dicho que era por eso? Que no, que no, que... ¡Sí! Para que tú las... Para que tú te las quedes Ya que tú eres su adicto Voy a ir a... Voy a ir a donde quería ir Todo este lado Por cierto, ¿qué hay ahí? No hay nada Vale Eh... Ajá Ajá Oh, yes ¿Y esto qué hay que hacer con la granja? Ah, no sé No sé, espérate Voy a ver el video Ahora vuelve, chicos Me pregúntame a mí Como si yo hubiese grabado el video, ¿sabes? Vale, pues, eh... Ahora... ¿Ves como a mí ya no me va mal el ping? Es que era por culpa del día A ver si envía evacuar si los vía mierda, ¿sabes? Hija Ya los aldeanos, vio Vale Que cojones es ese servido El tutorial Espérate, espérate Casi me quemaba, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué estás intentando? Claro Es para matar a... A un bicho azul A un bicho azul No voy a decir qué bicho es Porque luego sabéis... Suponga Se supone Se supone que te da... Se supone que te da... Carbón, ¿no? La radio La granja Sí, carbón Esto es confirmado al 100% por un dermatólogo que está en España Y os va a decir ¡Ay, no, chicos! Es verdad No, chicos... Carbón, cabrón, cabrón, cabrón Eso lo que dice a los aldeanos... Y a los aldeanos... Y a los aldeanos despertare el que me puse a su madre... Bueno, chicos... Creo que ya... Ya podréis... Ya podréis saber... Os habéis enterado del aldea... Os habréis enterado ya de la granja... ¿Por qué? Porque... Literalmente... Es muy sencilla Es muy sencilla... Mientras él lo hace... Tiene que haberse un tutorial... Porque nos ha tardado mil años... Es muy sencilla... Se ve un tutorial de tuyo hace... Roca... Ahora es que... Enzaba, enzaba... Yo no sé... Se va a hacer la... ¿Qué es esto, loco? Ya tenemos la granja hecha... Pues... ¿Eso qué mierda es? ¿Cuál es? Esto... Y bueno, de aquí... Cuando se haga de día... Volvemos con vosotros... Corta, corta... Nerelexis, corta... Bueno, Rafi, corta... ¡No! Sí, sí... No, Rafi... Ahora, para, para... Corta, corta... Ahora en esta parte corta... Vale... Acabamos el episodio ya... Si tú quieres... Por cierto, he encontrado lava, eh... He encontrado lava, he encontrado lava, he encontrado lava... Ya, ya, ya... Ya sé dónde... No, que he encontrado un este de lava... Un charco de lava... ¡Araña, fuera! ¡Araña, fuera! ¡No te queremos! Tus padres son muertos... Encontra un charco de lava en... En el bioma este de los pinos... ¡Ah! Voy a mimir... ¡Mime, mime, mime! ¡Rápido! ¡Ah! No, hay que esperar a que se haga desniche... ¡Ah! ¡Fale, rápido! Plano negro... Pátano... Pátano... Bueno, pues... Dormimos... Vale, vale, vale... Esto duermo... Y tú lo que... Nedelexis va a hacer... Lo que vas a hacer... Es... 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 Mama... Madre... No, ahora enséñame... Madre, el niño del amor... Acabo de ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Funciona! ¡Pero ha aparecido aquí abajo! ¡El golet! ¡Ay, la madre que le trajo! Fadi, ¿sabes que yo soy... ¡Hola, chicos! ¡Ahí! Yo... No, Fadi, pero... Bueno, vale... Bueno, chicos... Como podéis ver... Que aquí ya funciona la granja... Ya os habéis... Aún hay pequeña idea... Me está siguiendo ayuda... Bueno, gente... He encontrado un charco de lava... Así que vamos a ir al... Al nether... El próximo capítulo... ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ah! Me revienta... No, vamos a hacer la granja primero... Y luego el... ¡Ah! En el capítulo después de la granja... Vamos a hacer... Vamos a ir al nether... ¿A que sí? ¿Qué? Vale... Pero hay que matar primero a los golpes... Ahora, pues... ¡Olé! ¡Me las vas a... ¡Las, cas! Pues que con este pambú es imposible venir... Ahora... ¡Oopsiriana! ¡Gris a morado oscuro! Confirmar... ¡Chulo! ¡Chulo! Tiene el campo que está atrás... En Eibond... Vale... Eh... Ahí tenemos nuestra obsidiana... Eh... Cabrón... Digo carbón... Ah, no... ¿Qué? Pensé que había visto cabrón... Pero no... Vale... Eh... Ahora vamos a casa... ¿Ya habéis visto la granja entonces? La granja... La granja es de cabrón... Digo carbón... Pero si ha liqueado la granja... Y ha empezado a salir el maldito golem... Ah... ¡Chuf! Vaya... ¡Ahí fuera! Vale, ya le he encontrado el problema... Eh... Necesito tijeras... Ya los hago... Con las tijeras voy a coger enredaderas... Esas enredaderas voy a enredar por sitio... ¿Sabes por qué? Pues por qué... Para que no aparezcan los golems afuera... De ahí... Voy a necesitar hojas... Las hojas para rodear... Una pregunta... ¿Los aldeanos se reproducen con... Sandías? No... Creo que no... Pero lo podría probar... Lo voy a probar... Un... 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 Calama... Calamaldo... Calamaldo... Porque si funcionan... No haces... Que sepas que tengo 64... Porque tengo un hilo aquí... Y si funciona... A ver... A ver... Hola aldeanillos... Hola... Buenas... Eh... Vale... Ok... Eh... Como voy a poner... Existe una cosa... Que se llama agua... Ya... Pero he puesto agua y ni caso... A ver... Estas enredaderas... Espera... Pensaba que me había metido un flechón... Vale... Eh... Como les doy... Como les doy... Eh... Tirándoles... Andes... Pero que no... No necesitamos más... No necesitamos más... No necesitamos más... Perdón... Perdón... Mmm... 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 ¡Aldeano Marciano! ¡Aldeano Marciano! Ah... Ah... Se ha sacado... ¡Aldeano Marciano! ¡Aldeano Marciano! Aldeano Marciano... ¡Aldeano Marciano, niño! FLUX la glándula de la glándula final bueno en el lexis corta no acabamos el vídeo ya venga va espera voy a hacerme un casco de hierro voy a hacerme un pico de diamante también para minar vale bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que esperate coño hasta la próxima bobo bobo que me diría que me diría para gente hasta aquí el vídeo de hoy en faddy es bobo y seis y seis y es bobo y bueno es bobo es bobo así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no se olvide de darle un me gusta un like voy a ver la granja de la granja de granja vamos a ver la granja granjal antes de terminar el vídeo y bueno dale me gusta un like y un me gusta y un like y un me gusta y un like y un me gusta también la granja funciona bueno adiós